Pasamos ahora a resolver el ejercicio número 2 que nos dice su enunciado, expresar la fracción 14 tercios en forma mixta, es decir, como suma del mayor número entero menor que el dado, que 14 tercios, y la fracción propia que le corresponda. Bueno, ¿qué significa esto? A ver, significa que al ser 14 tercios un número positivo y una fracción impropia, pues será mayor que 1. Bueno, ¿cuánto mayor que 1? Vamos a verlo. Vamos a hacer aquí en un lugar aparte una operación de ayuda que será ni más ni menos que la división entera. 14 tercios nos invita a hacer la división entera de 14 entre 3. No vamos a sacar decimales, solo nos interesa la división entera. Esto es igual a, aquí entra un 4 porque 4 por 3 es 12 y no podría ser un 5 porque 3 por 5 es 15 y ya nos pasaríamos de 14 y hacemos la división por defecto. Es decir, 4 por 3 es 12 hasta 14, pues 2. Bien. ¿Qué significa esto? Que según el teorema de la división, 14 es igual, que es el dividendo, es igual al divisor por el cociente más el resto. Bien. En esta igualdad numérica, si dividimos ambos miembros por 3 y lo expresamos en forma de fracción, observemos, al dividir ambos miembros por 3, que nos queda una igualdad numérica equivalente. Y lo importante de todo eso es que al ser 3 dividido entre 3, nos queda un 1. Es decir, 14 tercios es igual a 4 más 2 tercios. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Ya lo tenemos expresado en forma mixta. Eso es lo que quiere decir la forma mixta. Fijémonos que, repito, 14 tercios, se puede poner así como conclusión de lo que estamos haciendo y nos sirve esto también para acotar el número 14 tercios entre los dos enteros más próximos. Entonces, el que nos pide el mayor número entero menor que el dado es ese 4, precisamente, ese 4. Vamos a anotarlo así. El mayor número entero menor que el dado, como es lógico. Y el otro número, que lo acota superiormente a 14 tercios, pues no es otro que el 5. Claro, es el consecutivo de 4. Bueno, pues aquí terminamos esta grabación del ejercicio número 2.